En cada una de sus presentaciones, que hay un Dios que nos mira, que hay un Dios que existe, porque Jesucristo también goza con salsa, ¿por qué no? Y ellos están aquí, y jamás se separaron, porque estuvieron juntos, ofreciéndoles música, sabor. Y por supuesto, hubo por ahí un locutor en Venezuela que dijo, ¿esto qué es lo que hacen ellos? Lo denominamos con una sola palabra, porque es un conjunto de todos los ritmos calientes. Y así nació la salsa, la que nos gusta a todos, y la que el callao goza, con rica salsa. ¡Chipún! 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 Señoras y señores, con ustedes, Richie Ray y Bobby Cruz. ¡Chipún! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!